Sandalias de flores, cinta, tijera, aguja, hilo, flores de colores, sandalias de plástico, de tu gusto y preferencia. Dividimos la cinta en cuatro partes, más o menos entre 20 centímetros. Colocamos la cinta hasta abajo de la sandalia, costuramos para asegurarnos bien que no se salga. Luego de costurar comenzamos a envolver las tiras de las sandalias para taparlos bien sin dejar que las tiras se vean. Empezamos costurando las flores en el encuentro de los dedos, aseguramos bien para que no se salgan. De esta manera vamos a tener el inicio de nuestro pegado de flores. De esta manera continuamos pegando las demás flores a los costados de la tira para que el resultado sea un bonito decorado en todas las sandalias.